Con un acto que se desarrollará a la mañana en Capital y a la tarde en el Interior, el próximo lunes se inicia oficialmente el ciclo lectivo 2019. Así es, el próximo lunes se inicia el ciclo lectivo, lo vamos a hacer con la esperanza, la alegría de siempre. Nuevamente Tucumán está preparado para iniciar el ciclo lectivo desde el último día de febrero, desde el día en que se acordó con el Frente Gremial Docente las condiciones de trabajo para este año. Nos hemos visto afectados, hemos sido víctimas nuevamente de un conflicto entre el gobierno de Macri y la docencia a nivel nacional. No obstante, como en los cuatro años anteriores, vamos a preservar a Tucumán para que los objetivos educativos estén cumplidos y podamos llegar a fin de año habiendo cumplido los 180 días de clase. Ministro, ¿es importante la cantidad de mujeres que se desempeñan en el ámbito de la educación en la provincia? Absolutamente, este es un ministerio que tiene una presencia femenina que le da la garra, le da la lucha, le da la vocación, le da la convicción. Y lo digo hoy, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y nuestras docentes son mujeres trabajadoras que nos enorgullece. Gracias.